Música Música Ahí está Martín Vinci con el balón, apertura hacia la izquierda para Chávez, vendrá al centro para quien, enganchó Chávez, la hizo bien, se metió en el área Chávez hacia atrás para el jugador Mito Sánchez Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vasso! ¡Barrío nuevo! ¡Barrío nuevo! ¡Sarate! ¡Barrio nuevo! ¡Otra vez con Newton! ¡Abre todo la derecha! ¡Bien para Politano! ¡Reanudado ese partido! ¡Gripos! Zárate, en el salto le gana a Bellone, por eso sale quedó Sosa, pelota en las alturas allá, recompone el juego, al momento fue Gogna gana, la pelota le queda Zárate, cruzando esa fía espacio para dominarlo, que en realidad tiene un hijo. Otra vez para García Vallo, este con Zárate, se juntan allí los que saben, sale García más una vez más, la pelota en los pies de Barrio Nuevo, Zárate, se escala una vez más exigido, rondazo con el segundo palo, mire Politano, la marca es de Melivino, el pase atrás otra vez para que aparezca, el número 9 le quedó a Zárate, gran pase para Politano exigido, el fondo no va a llegar, pero Zárate le da esa mirada que no tienen otros para encontrar el espacio, sale Santamarin y de buena manera del asedio de Estlandria, encontró a sus ciudades y estuvo cerca de Arco de Grifo. A veces me olvido que este deporte se llama fútbol, cuando ves dividido por arriba, trabado por abajo, con pases un preciso, gracias a que Zárate con Zárate para volver a la esencia del fútbol, que pase maravilloso, un poquito largo para el propio Politano, pero Zárate con dos o tres toques, marca una clarísima diferencia, pero casi como lo que es Melivino para Zárate. La hizo Pablo Bueno, le gano bien de la cabeza para el área, aparece el Titimis, de atrás se le quisieron robar, justo apareció, para tocarle, para salvar, al fondo de Santamarin apareció García Basto, lo había hecho muy bien Pablo Bueno, en la primera era 5.9 de área de Filio, quedará Pablo Bueno en 9.5, le voy a chugar a 5, dale. Llega usted, entonces Sosa, Zárate, la pinchó perfecta para que vaya Miche, lo viene agarrando atrás se cae el penal, y aquí salta si no es Sanatán, sabes, lo pego cruzado, la pelota no se otorga la ley de ventaja, en el penal yo creo que hay penaltos mejores, Santamarin a la seguido, dale. Se viene, es perdido en la mitad de la cancha, bueno ahí viene Milton Sárate, pisadita y caño incluido, eso va directo a Planeta Gol, es la pelota larga obviamente de Sanlín y el partido vamos a seguir saludando mami, que cuando tenemos un espacio lo saludamos a todos. El pelotazo largo de Sárate, que bola que metió Milton para que venga corriendo Sosa en el la pelota larga. Gracias por ver el video. 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 Gracias.